en Costa Rica. Vecinos, su programa para conocer la verdad y tomar buenas decisiones. De lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana por Radio Actual ciento siete punto uno FM. Búsquenos también en Facebook como Vecinos CR. Con su gran red de repetidoras en ciento siete punto uno. Transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM. La emisora que usted prefiere. Los consentidos de Opa Marín. Donde la alegría no tiene fin. Pero solo los puedes escuchar. El ciento siete punto uno Radio Actual. Siempre con invitados muy especiales. Las mejores robases son sin lugar. Hablan sketch y muchos personajes. Música. siempre lo vas a disfrutar. Los consentidos de Opa Marín. Donde la alegría no tiene fin. Pero solo los puedes escuchar. Por ciento siete punto uno Radio Actual. Muy pero muy buenas tardes. Tengan el saludo cordial de su servidor y amigo Opa Marín en un programa más de los consentidos de Opa Marín a través de la ciento siete punto uno FM Radio Actual. Hoy llegamos al día viernes último día de nuestra semana de labores. Dándole gracias infinitas a nuestro Dios Padre que la gloria y la honra sean siempre para él. El saludo cordial a todos y cada uno de ustedes para todo Costa Rica a través de las catorce repetidoras cubriendo todo 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 el territorio nacional de frontera a frontera de mar a mar y más allá para todos los amigos en el exterior a través del internet que esta hora sabemos que están ya conectadísimos con nuestro espacio los consentidos de Opa Marín. Hoy como bien lo habíamos anunciado vamos a tener a una extraordinaria invitada una cantante una voz lindísima una voz muy particular y también pues vamos a hablar un poquito de de ella para que conozcan quién es nuestra invitada ahorita les voy a decir de quién se trata porque corte comercial y ya regresamos con más de Opa Marín y sus consentidos cuando regresamos a tu espacio los consentidos de Opa Marín después de escuchar esta broma que fue una de las bromas que las tenemos clasificada como clase a donde este extraordinario imitador de gorgojo nuestro querido Lichito Vargas este nos hace el favor de hacer esta broma a nuestra querida Liz Soto cantante nacional y se fue con todo yo creo que se fue con todo fue cabo a sea bárbaro a que ganas de de llevarlo a la choza bueno hoy estamos con una invitada muy especial y nos acaba de llegar otro invitado ahí que vamos ahorita a hablar un poquito con él pero antes vamos a recibir con un fuerte y cariñoso aplauso a esta gran artista nacional como es la señora Yvonne Carvalho un aplauso para ella bienvenida Yvonne qué placer tenerte pues yo muy feliz de estar aquí ahí se arrímese un poquito ahora con la máscara hay que hablar un poquito más qué torta verdad Yvonne qué placer gracias primero verdad por venir y compartir este rato con nosotros y también agradecerte de antemano por haberme traído que por ahí me contaron Opo usted es un arrecho haber llevado a don Marco Tulio a su programa le cuento que no no es cualquiera porque él es quitado totalmente totalmente para ir a programas de radio y todo eso y porque él está retirado digámoslo verdad sí pero de verdad para nosotros fue un enorme placer tener este gran artista esta gran voz extraordinaria yo salí impresionadísimo y mucha gente ahí me escribe después del programa y me dice Opo qué bárbaro ese señor de verdad que es un sello pero ese sello internacional verdad que que yo no sé dónde están metidos todas esas personas personas que se encargan de 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 explotar a a las figuras como en el caso de los futbolistas verdad que hay representantes que vienen y venga un muchacho a jugar y ya se lo llevan a jugar a las grandes ligas verdad que aquí lástima que no exista esa posibilidad de tener empresarios que escuchen a los artistas buenos que tenemos que tenemos Ivonne artistas de calidad demasiado y tu papá mira es extraordinario verdad pues muchas gracias de verdad Ivonne por porque yo sé que él vino así como que que usted se lo trajo en la oreja así vamos y eso no no fue increíble porque yo le le pregunté acuérdate que yo te dije le voy a preguntar primero sí y yo pensé que me iba a decir que no y me dice sí y en mi casa todos decían dijo que sí dijo que sí es que eso es que porque yo me porto bien entonces dios me ayuda será verdad que sí vamos a conocer bueno Ivonne es hija de Omar Cotulio Carballo Fonseca y de doña Ivonne Omañatorz doña Ivonne correcto tienes dos hermanos dos hermanos un hermano y una hermana a Marco y Ruth Ivonne es casada sí cómo se llama tu esposo Johnny Johnny y tú tienes hijos sí cuántos hijos tienes bueno tengo en realidad tuve cuatro uno es un angelito yo ya tendría 26 años tengo tres hijos verdad ya todos son adultos Jeffrey Jefferson y Valeria y tengo una hija que la adopté en el corazón que se llama Hazel está en Estados Unidos ella es la hija de mi esposo ya y tengo dos nietitos por parte de ella ah qué lindo ya te hicieron abuelita ya soy abuelita también una abuela bonita joven bueno tratando Ivonne es toda una faceta tiene bueno qué no ha hecho Ivonne porque no le voy a preguntar qué has hecho qué no ha hecho Ivonne que no he hecho en un paracaídas en un paracaídas tirarte para que todavía me falta eso pero ya ahorita porque todo lo que te propones hacer algo lo haces y lo conseguís no sé cómo pero lo conseguís has hecho de todo Ivonne aparte bueno que me imagino que lo que más te ha gustado hacer es cantar sí porque lo llevas en la sangre sí verdad y cantas precioso y ya se lleva a quien salís lógicamente verdad pero este Ivonne hay una parte de tu vida que fue como un poquito trágica para decirlo de alguna forma pues sí más o menos verdad sí hay mucho altibajo pero también hay muchas cosas que logras superar y alcanzas las cosas cuando te lo propones cuando te ves como abatía sí me parece sí es que fue en una etapa bueno toda mi vida ha sido bueno fui o no sé es que todavía yo me siento gordita entonces tengo todavía la mentalidad de gordita no gordita no tiene nada bueno gracias con todo respeto pues te haces un cuerpazo hasta llegaste a ser reina sí verdad sí imagínate sí pero pero si tú estás una época de una obesidad obesidad mórbida que me imagino que fue tal vez a causa no tanto de la obesidad de comer sino tal vez problemas ya no sé hormonales hormonales verdad sí y qué pasó bueno me operaron de la espalda este después de eso me dijeron que no podía volver a caminar porque tenía que estar con bastón la pierna izquierda me quedó funcionando al 25 por ciento bueno que le digan a uno algo así es terrible y sí y era muy doloroso cuando ya me operaron me empecé a subir más porque yo trataba de hacer ejercicio y era ya difícil porque me mandaban a nadar y nada los peces yo no verdad entonces este yo dije no voy a empezar a caminar y a caminar y a caminar de ahí de a poquito a poquito y después yo dije no yo quiero ir a a clases de baile y me metí y los mismos compañeros los que ahora son colegas míos porque soy instructora también es que no soy bien bombeta de verdad no eso es alcanzar metas y entonces este empecé a los mismos compañeros me decían pero usted debería de como estás bajando de pesos tú deberías de de dar el ejemplo ponerte aquí arriba hasta bailas bien y toda la cosa entonces terminen eso este tengo un grupo que se llama bueno por ahí están las chiquillas ahí las estoy viendo biggers winners se llaman este ahí está estoy ayudándolas a donoren las estoy ayudando a bajar de peso que es un grupo que de nacional internacional de hecho ahora en febrero me me llamaron el la escuela de nutricionistas porque pensaron que yo estaba cobrando porque era según ellos nutricionista y lo que estoy ayudando a las personas es a a desarrollarse mentalmente y a y a quitarse esos complejos de ir a hacer ejercicios y todo eso y ya después empecé a decir no si ya hice esto quiero ser modelo quiero ser esto quiero ser aquí quiero ser allá y por eso es que soy una bombeta soy una bombeta llegaste a pensar ciento y pico de kilos si ciento cuarenta y resto pero qué artista qué artista verdad proponerse algo metas decir voy a lograr y lograrlo porque imagínate verdad con con esas noticias que te dan de que no vas a volver a caminar y todo eso mucha gente se dice se va y se muere si no de hecho la primera vez que me vieron en la tele haciendo ejercicios los doctores de aquí del calderón me llamaron a hacerme una resonancia usted no puede hacer ejercicios usted no puede bailar porque me vieron ahí haciendo como baili dance y me hicieron la resonancia y me dijeron no estás bien le digo es que a mí no me duele nada yo me siento bien y desde a partir de ahí empecé a hacer todo lo que yo quería ser chiquitita y no podía a veces los médicos bueno son ellos son conocedores y saben y uno no voy a jamás hablar mal de un médico pero a veces yo creo que la actitud de la persona hay que analizarla también verdad de no quitarle esa posibilidad de hacer cosas que van a lograr a sanarla y que no van a tener nunca un parte médico que las va a sentar ahí como a vos que querían sentarte para para siempre si verdad yo creo que emocionalmente eso afecta más que la propia enfermedad y es que motivar más bien a la gente no y es que también uno viene con una baja autoestima y todavía se le vienen todos esos problemas entonces uno se tira para atrás pero vieras que yo para ese tiempo me agarré mucho de Dios y cuando empezaron esos problemas y esas operaciones y todo lo que yo viví después de eso yo decía esto es de parte de Dios y si Dios me da la oportunidad pues yo tengo que darle la oportunidad a las demás personas y dármela yo porque me hice un poquito egoísta y empecé a pensar un poquito más en mí está bueno siempre hay que pensar en uno también verdad pues Ivón que interesante verdad tu testimonio y ojalá que esto pues en muchas personas tal vez que ahorita están pasando una difícil situación y están escuchando este programa les sirva todo esto de motivación y este testimonio que estás dando pues que le sirva bastante Ivón y entonces en la parte de la cantada siempre te ha gustado siempre he cantado ya le dije yo el miércoles cuando estuvo papi aquí que mi primer cantada fue una llorada en una canción de mi papá en una canción de su papá correcto esa fue la primera cantada la primera cantada que me tragué llorando sí grabé disco para que vean anoche estaba a mí me gusta a veces cuando con estos insomnios ahora verdad con esto lo de la pandemia a veces pues pucha como cuesta todo lo ha afectado esto por ejemplo yo me pongo a ver novelas y me duermo pero ya al rato me despierto ya no hay forma de dormir verdad ya un insomnio terrible y la vejez seguro no sé y entonces me pongo a ver ahí en el facebook a buscar cosas interesantes y ayer estaba viendo este programa de American Idol es eso de las canciones un señor que viene de una isla por ahí con un grado de humildad pero tan grande tan grande tan grande donde a él le preguntan que a dónde es ya él dice a dónde y él con su humildad y con su inocencia porque sé que es una persona ya es un señor pero pero es como como muy muy niño y acá al rato volví a ver a la mamá la mamá fue la que lo empujó a que fuera a cantar y entonces este él dice me tuve que levantar a las 5 de la mañana como diciéndoles para que vean el esfuerzo que estoy haciendo y me califiquen verdad me califiquen bien mira y cuando empieza a cantar ese muchacho ahí lo subí yo en el facebook lo pueden buscar en el facebook cuando ese muchacho empieza a cantar aquella canción de la muchacha que queda embarazada la subió esa canción muy muy bonita se llama un 13 de abril o algo así bueno ahí está el muchacho la canta ahora la busco y este la canta con tal sentimiento con tanta humildad que el jurado que ha impactado está el más duro de los jurados verdad que es un chaval que hay ahí eso es en España lo impresiona tanto y como se llama yo decía tonto anoche ahí se me bajaban las lágrimas porque tengo ese sentimiento y ahí puse yo que que bonito verdad es ver a las personas que tienen esa esa aura o no sé como llamarlo de que le llega a uno tanto el mensaje con solo oír a una persona hablar y con solo verlo como otro chiquito que llegó a participar también y decía que él nació en España él es de Ecuador y que que es lo que no te gustaba le dice porque te veo triste dice porque me trataban de indio y entonces era como una humillación tratarlo de indio y le dice un muchacho pero usted le hubiera dicho que indios son los que nacen en la India que usted es un aborigen ¿verdad? entonces los dejó callados ¿verdad? y hay un montón de cosas que uno empieza a descubrir en todas estas cosas que 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 tienen mensaje ¿verdad? y en el caso tuyo hay un mensaje hay un testimonio hay una persona que se levanta y y y con fuerza logra un montón de cosas y y que bonito te felicito ¿verdad? que bonito por eso Dios te ayuda a a todas las metas que has querido alcanzar alcanzarlas porque vos reflejas esa es esa esa aura esa cosa bonita esa de positivismo ¿verdad? y Ivonne canta muy lindo vamos a escuchar una canción de Ivonne ahí tenemos algo Ivonne con video o algo así hay la de ¿cuál puede ser? para que conozcan a Ivonne ya en su ay amor si esa es que la traje porque ahí yo misma me hice los coros ¿verdad? como no tenía presupuesto para pagarlos entonces me los tuve que hacer que bueno no tenía presupuesto vamos a ver esta a ver como está ahí Ivonne y ahora me canta en vivo ¿se puede? si claro si que bonito yo quiero ir si porque por aquí está pidiendo Don Álvaro ok hace día yo tengo artistas de aquí no han cantado en vivo a la que tuve ayer vino pero a tocar batería miras que artista una rockera tocando batería vamos a ver si la tenemos por ahí cabito hoy también tenemos un invitado especial de unas pulseritas que tienen bueno es un mensaje de verdad ahorita vamos a hablar de esto es una un apoyo ahí a lo que está sucediendo vamos a ver viene sin maquillaje ¿verdad? no importa no me preocupo no sé por dónde comenzar es muy difícil para mí cómo explicar que ya acabó el sentimiento cambió el tiempo no es un buen guardián una distancia no ayudó algo cambió alguien llegó y no tiene remedio sin mentiras sin engaños hay amor perdóname sé que es duro y no sé lo que hacer si quieres verme alguna vez tan solo llama y volveré si tú me lo te dejas ver quisiera ser tu amiga y nunca te podría olvidar pero el amor es como es a veces da a veces no y no hay quien lo controle hay amor entiéndeme solo intento no hacer daño sin mentiras sin engaños hay amor perdóname sé que es duro y no sé lo que hacer hay amor entiéndeme solo intento no hacer daño sin mentiras sin engaños no hacer daño no hacer daño sin mentiras no hacer daño sé que es duro y no sé lo que hacer sin mentiras y no hacer daño sin mentiras perro Si conmigo nadie me soporta en la casa, hay un montón de gente, ¿verdad? Ahora hay menos en cinco. Y vos, me estabas contando algo de esta canción que te felicita. Flans. Ajá. Flans Mimi. Qué bueno. Y Ivón y la muchacha. Qué bien, qué bien. Y vos, yo quiero que me cante en vivo. Está bien, hay una canción de una cantante que a mí me encanta, que es Lupita D'Alessio. Ay, precioso. ¿Verdad? Y vos debes cantar preciosos. Vamos a escuchar a Ivón Carballo en vivo y a todo color con este bello tema de Lupita D'Alessio. Yo también estuve enamorada como tú. Yo también lloré desesperada como tú, por alguien que no se merecía mi amor. Ni por un solo día, yo también busqué quien me escuchara como tú. Yo también haya quien te cuidara como tú, si no tiendo ese miedo escondido que va un ser desconocido. Como tú, como tú. Como tú, después yo me recuperé. Como tú, mi cuerpo, el otro cuerpo abandoné. Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego. Como tú, como tú. Como tú, como tú. Como tú, por el contacto de otra piel aprendí que quien ama por veras no es infiel. Como tú, como tú. Como tú, como tú. Como tú, hoy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú. Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego. Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego. Como tú, por el contacto de otra piel aprendí que quien ama por veras no es infiel. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, soy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Ay, 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 qué linda, qué linda, qué linda canción, qué linda, qué linda canción, qué linda, qué linda, qué linda interpretación. Qué bonito, dice un Álvaro Hernández Ramírez Saludos a todo el staff de producción Ivón Carvallo Maña Me avisó en vida Dice, me avisó En vida contraté a Gorgojo Y le adelantaba la mitad de los negocios Y decía, tatá Yo andaba atrás de un viejo para que me pague Pero de que me paguen adelantado nunca Habilitaciones por las imitaciones O por Marín Oriamuno, pura vida Ok, Juan Jiménez, bendición Ivoncito, Ivoncita, perdón Mario Alberto Cañas Dice un abrazo fraternal para Opo Y saludos para Ivón Carvallo Éxitos, don Mario Alberto Cañas Sí, tu profe Dice Opo Marín Oriamuno, aprovecho para que Ivón Carvallo Maña cante Porque lo hace solo bueno Dice igual Don Mario Alberto Fernando Ubiergo, cuando agosto era 21 Esa es la canción que les estaba contando Cuando agosto era 21 Se llama la canción, gracias don Mario Dice Opo, saludos a Ivón y a usted esperando algún día poder ir a compartir en su programa Alberto Echacón, con muchísimo gusto Mi querido, creo que ese es Alberto Echacón Es el... Mac ¿Cómo es que le dicen? Ay, ya se me olvidó como le dicen al... Ese es... Locutor es él No Alberto es... Alberto... ah, Naranjito Naranjito, perdón, Naranjito Tengo que invitar a Naranjito Nati Benavides Ivón canta hermoso Allá es una de mis alumnos Katia Vargas Hola, bella Qué bella voz Invitada de Galan 100 para los consentidos de Opo Dice don Alberto Por favor, Opo Marín Oriamuno Ivón Carvalho Un saludo para Mayelita Guzmán Solano En el Bosque Oriamuno Un abrazo Mucho gusto Eh... Para ver por aquí Carol Hernández Eso Dice En México Ivón Carvalho Te está esperando Para lanzarte el estrellato Deberías de intentar hacer un contacto Con algún productor Musical Ah, bueno Ahí está la canción de... Ahí la van a mandar a México Ya, Ivón Ay, bueno Qué dicha Porque aquí no me dan pelota Oto Vargas Me imagino que Junior Otito Qué bárbara Bravo Un beso Qué bueno Oto Nati Benavides Te manda aplausos Ivón Carvalho La mejor autenticidad y talento Dice Roy Molina Ronnie Bellísima Excelente voz Saludos Ronito También A todos en el programa Y a Ivón Excelente Ivón Gracias Opo Por tener a mi chiquita En tu programa Estoy con Marcos Viendo las bendiciones Ivón Umaña Ah, esa es mi mamá Ah, es tu mamá Mami y papi están ahí Un abrazo para mi Ivón Esos son mis fans Esos son los número uno Johnny Chacón Bella mi amor ¿Ese quién será? ¿Quién será? Ah, es tu marido Sí Ah, mira un abrazo Para don Johnny Sí, desde ahí está cuidando La finca dijo Eso Sí, cuídela, cuídela Patricia Patricia, qué linda Qué bárbara Son alumnas Dice, qué linda Stanley Corrales Amigo de tu visión Se acerca cada día A ser una verdad Por cierto Hasta hoy te escucho Stanley Es de los que estamos En el grupo este De la orquesta Ah, muy bien Muy bien Ahora vamos a hablar De esa orquesta Sentimiento De hecho Canción Muy buena voz Patricia dice Es un diamante Ana Meneses Bella mi profe Es que esos son Todos mis alumnas Preciosas Qué bonito Este Y por aquí Le enviamos un saludo A otro gran cantante Don Salvador Monteros Integrante de Paco Navarrete A Yacy Solano Edwin Bonilla Uno de los buenos cantantes Para Moni Artavia Un abrazo Preciosa El saludo para vos Yamed García Mi querida amiga de Perú Un saludazo Lourdes Salazar Corrales Saludos Lourdes Para Luis Eduardo Oriamuno Pérez Mi primo Un abrazo primo Douglas Murillo Hernández Uno de los grandes Don Douglas Don Félix Lobo Mi querido Lobo Félix Ángel Lobo Profesor de música Uno de los grandes Artistas costarricenses Para el licenciado Carlos Vique Jara Mauricio Sequeira Loría Para mi querido Luisito Jácamó Federico Zamora Nuestro embajador Allá en Italia Que siempre está Conectadísimo con nosotros Para mi querida Suegra Carmen Arrieta Es la mamá De mi novia que murió Pero yo siempre le digo Suegra Porque seguirá siendo Suegra el resto De nuestros días Para María José Cascante El saludo cordial Para Liz Soto Que la acabamos de agarrar En una broma Bueno no la agarramos ahorita Pusimos una broma Besos y abrazos Por aquí dice Para ver Bolívar Durán Un saludo Para Mónica Col Un abrazo Moniquita Para que estés bien Saludos para Carlos Álvarez Un abrazo Un abrazo mi hermano Para Brenda Picado Alvin Obando Periodista Mi querido Alvin Que cumplió años Creo que la señora Cumplió años hace poco Iris Barrantes Para Doña Lidiet Ramírez De ópticas Múnkel Doña Lidiet Necesito que me mande Algún personero De Múnkel Para mi querida Lili Arguello Para Rudy Chávez Un abrazo Rudy Para Erling Ramos El cuñi Erling Opomarín Y sus consentidos Regresamos con más de Opomarín Y sus consentidos Regresamos a tu espacio Los consentidos De Opomarín El saludo cordial Para mi querido Don Carlos Gutiérrez Pitusa Ahí te manda saludos Dice que como siempre Como las grandes Dice Que bárbaro Ivón Por algo estuvo siempre En mi En Como se llama En mi propuesta Y si estuviste con Con Pitusa Verdad En una de las propuestas El año pasado Yo estuve ahí Que le hicieron Este homenaje A tu papá Verdad Que vos le cantaste Que fue una sorpresa Para él Porque él no sabía Que iba a cantar Lo que no sabía Era lo de él Y que iba a cantar Una de Olga Guillot Ah Pero no sabía Que era la canción De él Jamás Y esa canción Anda por ahí ¿Cuál? La de tu papá En tu voz La pista No la trajiste La que está linda Ya Bueno vamos a ver Si nos da chancecito Para escuchar esa Por aquí Porque yo quiero cerrar Con Ivón Con otra canción Ivón Verdad Se puede Será mucho de usar Si me dice Que es mucho de usar No De cantar Cantar yo Si Ay Dios ¿Por qué Ivón? Es que me da pena Sobre todo Ivón Sobre todo Ivón Con pena Mira este No no Si querés Si no tenemos Algo ahí grabado Cabo No es que quería La de Un Nuevo Amor Es que es un señor Don William Alfaro León De Mérida Este ¿Quiere escucharla? Él me mandó esa canción Para que yo la cantara ¿Y la puede cantar ahorita? No 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 Ya está ahí grabada Ah está grabada Él me la mandó Él me dijo Yo quiero que cantes esta canción Por eso No la va a cantar Ya está grabada Ya está grabada Y cerramos con eso Entonces le parece Pero me era gustado Lamentablemente Pero quería hablar De la orquesta Ah bueno Si rapidísimo Tenemos Si un nuevo amor De la orquesta Que está pronto a venir ¿Verdad? Que es la gran comisión Muy importante La gran comisión Este CR Este Somos un montón de Señores Que han estado Algunos En orquestas Y en grupos Antes Pero somos personas Que ahora Nos dedicamos A evangelizar Este Vamos a dar mensaje Cristo céntrico Y evangelístico Amén Y lo bonito es Este Que es una orquesta Pero de salsa Merengue Cumbias Y todo Pero Con mensaje Con mensaje Le puedo dar nombres Ajá Freddy Chacón Ok Alberto Chacón ¿Verdad? Que es este naranjito Álvaro Gómez Stanley Corrales Pastor Ronnie B Ronald Acevedo Jeudi Zúñiga Y Mario Espinosa Fueron los precursores Pero esto es un sueño Que nosotros decimos Que viene de Dios Porque hace Diez años Yo tuve esa visión Tuve ese sueño Y más de Más de uno de ellos Lo tuvimos Y bueno Y ahí estamos Y vos Y vos ya no fue el tiempo De verdad Que pena Gracias Y vos Por venir De verdad Usted sabe Que está en su casa Y cuando quiera Con muchísimo gusto Muchas gracias De verdad Vamos a terminar Con este tema Un ratico Ahí pongámoslo Ahí lo que nos resta De minutos Agradeciéndoles Deseándoles Un feliz fin de semana Que el Señor Los bendiga Y si el Señor Nos da vida Estaremos de vuelta El próximo lunes Con permiso Servidor de ustedes O pomarín Nuestro amor No pudo ser Te duraste De mi vida Aunque tú no quieras Creer Yo por ti No haré Mi vida Yo te quise Por mi alma Aunque sufra Tu desprecio Los consentidos De otro Marín Están